Eso es una Merlínez, ahora algo que pasó hoy Ahora algo que pasó hoy Merlínez de mi corazón y de mi alma entera Bienvenidos a un video más de Colina No quiero hacer tanto ruido en este video Y es que ya es muy de madrugada Merlínez Y ya estoy en la casa de mi mamá Ahorita mis papás están dormidos Este video es para darle continuidad a todos estos videos paranormales Que hemos estado haciendo en la casa de mi mamá Han pasado cosas más raras, muy raras Desde que empezamos a hacer los videos aquí Anteriormente hemos estado grabando en los cuartos En las habitaciones de cuando yo era niña En la cama con los juguetes Y nos hemos encontrado con varias cosas paranormales Nos han pasado cosas en el video Cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta Y el último video me dio muchísimo miedo Decidí hacer una investigación Ya no en las habitaciones Decidí hacer este video ya no en el interior de la casa de mi mamá Sino afuera Porque todos los sonidos raros que yo escuchaba en la habitación Provenían del lugar donde estamos El techo de la casa de mi mamá Lo que hicimos en mi casa En mi casa donde estoy viviendo Que también escuchaban que arrastraban cadenas Que arrastraban tabiques Y en mi casa yo no tengo nada En este lugar sí hay muchas cosas Hay muchas cosas que pudieron haber arrastrado ¿Por qué? Porque en mi casa En la casa de mi mamá El techo es como la bodega Miren de cuenta que todos los fierros viejos Están ahí arriba Les voy a dar el tour Para que vean todo lo que hay Ustedes vean Que pudiera haber hecho estos sonidos Y bueno Hay otro tema que quiero practicar con ustedes Y es que bueno Mi mamá Bueno nosotros Siempre hemos vivido en frente de un quinto En frente de una escuela Una primaria y un quinto Puede ser muy importante para nuestra investigación Era un punto que yo no les había contado Y que ahorita les voy a enseñar Esto va a estar muy bueno Así que bueno Hay que darle cerca Son las 2.49 Y a esto les estoy dando el tour Pues esta es la entrada Hacia el gran con ¿No? Ok Abajo de Donde estamos aquí Es la entrada de mi casa Entonces aquí no hay cuartos Como les dije Guardamos muchas cosas viejas O sea Esta es una Máquina de coser Antigua Viejísima Me recuerda la de La Bella Duermita Esta tina De bebé Era de Brice Pero pues Mis zapatos No están viejos Guardan todo Por ahí andaba también un zapato Ay No inventé No sabía que tenían esto Ok Les quiero enseñar Algo importante De mi niñez Ay Ni siquiera sabía Esto Esta canastilla Era de mi De mi bici Sí Mira la canastilla De mi bici Mi bici creo que Esa sí ya no existe Era una rojita O no sé Puede ser que está allá arriba Escucharon Puede ser que está allá arriba Está allá arriba Les quiero presentar Yo le pongo nombre Yo le pongo nombre a mis bicis Entonces Esta es como la primera bici Donde generé un vínculo Y se llama Lucy Esta bici se la ganó mi papá En una rifa Yo me acuerdo que quería una bici Entonces le dije a mi papá Que sí me regalaba su bici Que se había ganado una rifa Y me dijo que sí Esta me acompañó A la universidad Todo el tiempo Ay qué bonito Y estas de atrás Estas dos Eran de bici de Michi Y la de atrás Era de mi mamá Y esta de mi papá No me había dado cuenta Que tenemos bicis rojas De hecho Mi primera bici Así La de niña Con la que iba a la tienda A comprar 5 pesos de perejil Esa Esa bici Igual era roja Vino Y bueno Para subir a mi techo Porque ya le dije Que aquí estamos En el balcón Ay Es el mechudo Y me espanto Para subir al techo Vamos a ir con esta escalera Porque no tenemos escalera Así como normal Es una escalera de palos Que mi papá hizo Así que me voy a trepar Acabemos Ay Es bien extraño Estar en el techo Porque a esta hora Se escuchan Todos los sonidos De todos lados Muchos de ustedes Ya ubicaban el techo De la casa Y yo por aquí Pasé 24 horas Entonces Ya había pasado Las 3 AM Pero Ay Ay Dios mío Ay no que veo Que fea vibra Se siente Les voy a dar un turno rápido Porque les juro Que tengo mucho pie Miren Les digo Aquí guardamos Un buen De cosas viejas Si yo muevo esto O sea Para empezar No es tan fácil de mover Así que digan Que un gato Se suba y lo mueva Pues no Son fierros Muy pesados Ahora vámonos De este lado Hacia atrás A ver Quiero ubicarlos Aquí donde estoy parada En este espacio Era mi habitación Es mi habitación De ese duerme Michi De hecho ahorita Michi está acá abajo Me voy a espantar Michi Sí me he pesado Pero seguramente Me he pesado No 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 Escucha Como una trontera Escucha Como si alguien Estuviera gritando Que horrible O sea Ese sonido Viene como De ese cerro No No Ay no Vamos a continuar Con el tour Mira Esta Aquí también guardamos Más viejo Más Cierros viejos Voy a hablar más fuerte Porque así no se va a escuchar Esta jaula Era de unos pajaritos Que tuvimos Y esta jaula Era de un hamster Que tuve Que se llamaba Ratatouille Niña Y aquí Y aquí lo tengo Ay miren Ahí está su bolita Ahora Este era Mi bici No Mente Si existe Mi bici De niña Está Está Abajo De todos Estos Cerros Miren Mi bici De niña Ay no se enfoca Hay que seguirlo A ver Donde va Ya se perdió Entre los árboles Les quiero enseñar Mi bici O sea Este sonido Ajá Ese Casi Pues les presento Esta bici De cuando era niña Esta si no tiene nombre Porque en ese entonces No pero Esta es mi primera bici Y era roja No se descansa Pero ahorita Está roja Y oxidada Bici de niña O sea Aún conservo Un buen de cosas De niña En mi casa Madre Vamos a ponernos Cómodos Y vamos a sentarnos Y a taparnos Porque hace mucho frío Ok Bueno La verdad A mi me gustaría Sentarme con ustedes Aquí Porque aquí era Donde yo me sentaba Pero ahorita Vean Lo que les digo Hay muchísimos cierros Así que es peligroso Porque puede haber animales Y yo creo que me voy a sentar De este lado Y de aquí Tenemos vista La escuela Bajé por una cabillada Porque les voy a contar Lo que ha pasado Este es mi kinder Este fue mi kinder Y de verdad Que en la noche Se escuchan Pues cosas muy raras Y de hecho La escuela que está atrás Fue mi primaria Que están pegados Pero en serio Que siempre Se han escuchado sonidos Como que se cae algo adentro Como que azotan Las bancas Creo que tiene mucho que ver Y relacionarlo Todo esto De cuando yo era niña Vean 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 Como se ve El piso de la escuela Se mueve algo ¿No? Se mueve algo Como sombras No sé si alcanzan a ver Y bueno Pueden ser estas cosas Que están volando Ya no se mueve Ya no se mueve No son las 3 AM Ya son las 3 AM Lo que ha pasado Últimamente En esta casa Bueno Después de que Empecé a hacer los videos Aquí Y no me ha dicho Que le tocan La cuarta De su habitación Puede ser que mamá Sea muy olvidadiza Pero que no encuentran Las cosas Como si Se las escondía Obviamente Yo intento mamá Mamá Intentrar ganinos Pero pues No sé Nadie Si puede ser algo Para mi mamá Pueden ser Pues ya saben ¿No? Que los duendes Tú se ves Son los que son Javier Que no son malos O que Ya veo Duendes Lo que se dice Lo que se cuenta Es que los duendes Son niños chiquitos Yo tengo un kinder Atrás de mí Tengo un kinder Que a los duendes Les encanta jugar Con los niños Buscan Buscan el lugar Donde más niños haya Lo había omitido En esta investigación Pero creo que es importante 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 Eso es una Merlínez Ahora Algo que pasó Hoy Ahora Algo que pasó Hoy Ok Merlínez Y de otra cosa Que también yo quería Analizar con ustedes Es del último video Que pasó Algo paranormal Bueno Ese día Ya no Pues no me había dado cuenta Y por eso No lo mencioné En el video Pero sí Se los hice Sí se hincapié Y sí Se los pusimos Hasta en cámara lenta Y es que Bueno En edición La editora Se dio cuenta Que Atrás Se cayó Un vestido Ya Siempre 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 Pasan cosas Siempre Se caen cosas Siempre Se escuchan cosas Muchos de ustedes Me han comentado Que ya hay que hacer Algo con la casa Y que Pues sí Que alguien venga Como a limpiar Las vibras Los espíritus Yo confío mucho En Dios Y esto ha pasado Yo quería mostrarles Pues aquí El techo Ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha estado pasando En mi casa? Me viene Yo los leo Y si ustedes detectaron Algo En este video También Porque todo esto Todo lo que ustedes detectan Es parte de la investigación Digo Ya se suma algo más La escuela Coméntenme si quieren Que haga algo Por ahí Pues no adentro de la escuela Fíjense que Antes Bueno salíamos Cuando la ciudad Era segura Más segura Salía a jugar Con mis amigos Aquí pelota Entonces de verdad Nos metíamos a las 12 Una de jugar pelota A veces nos metíamos Porque escuchábamos Cosas bien feas En el kinder Lo que les digo Siempre se han escuchado Como que arrastran Como que Incluso Como si estuvieran personas Una vez Se prendió la luz Se prendió la luz Y una vez Le preguntamos a las maestras Que si ellos dejaban La luz prendida Y si alguien Dormía adentro Porque Estaba la luz apagada Y de repente Ya estaba prendida Ya saben que En todas las escuelas De México Se dice que fue un panteón No sé si en las de ustedes Siempre era como la leyenda ¿No? Llegabas a la escuela Y decían ¿Sabías que la escuela Fue un panteón? Bueno es lo mismo Esa miedo leyenda también Está aquí pero bueno En todas las escuelas De México Paz o eso A las 3.20 Estamos terminando Este video Pues esta investigación Continúa Quizá es un momento De ir cerrando Ya el caso Hay habitaciones Que no les he mostrado Pero no sé si ustedes Díganme Cerramos el caso O seguimos Sin vestir Hay una persona Está ya Hasta ya Hasta ya Hasta ya Hasta ya Hasta ya Que la tapa el poste Y como que se agachó Estuvo agachado Y se fue Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy No te vayas Aquí hay más videos Que te pueden gustar